Lo que llevo es lo que casi todo el mundo me remarcó, más allá del éxito deportivo, la persona, que es lo que queda en definitiva porque el jugador ya no va a estar más y queda la persona ahí. Que me remarquen todo eso, para mí es un elogio muy grande y es lo que me llevo conmigo como tesoro más preciado. En la semana fui analizando todo el tiempo entregado a la institución, al fútbol. Ha sido mucho, un recorrido muy largo, de muchísimo esfuerzo, muchísimas piedras en el camino. Pero en la semana sí tuve el tiempo de poder ir recordando los cimientos, ¿no? Ya siempre hablo de mis cimientos, que a partir de ahí empecé a construir lo que terminó siendo una carrera que para mí fue la de cumplir sueños. Y sinceramente estoy en paz, estoy muy tranquilo porque entregué todo, porque quedé vacío, como he mencionado en otras notas. Quedé vacío, entregué todo, con mucha nobleza hacia todos los cuerpos técnicos, hacia todos mis compañeros. Me voy en paz, tranquilo, que hice todo lo posible para que el club quede donde quedó. Me entregué al máximo, no especulé con ningún partido, con ningún viaje, con nada. Jugué siempre todos los años y bueno, es mi mayor orgullo por ahí desde lo deportivo haber representado a la institución de la manera que lo hice. Considero muy importante de verdad la atajada con la que me tocó irme. No solo por la resolución de la jugada, de cómo fue la pelota, sino por lo que significó. Creo que en un desempate hubiera sido complejo. Creo que soy un bendecido porque irme con la atajada que me toca irme, dejando, ayudando al equipo para que quede en primera división, me siento bendecido. Porque en los momentos extremos siempre me tocó resolver para bien. Y eso genera amor y un poco de no simpatía también. Yo me considero una persona súper terrenal, digamos. Camino por la vereda todo el tiempo, nunca me creí estar en un pedestal de nada. Y eso hizo que, bueno, que pueda andar por la calle tranquilo, sin creerme nada. Entendiendo que por ahí el paso del tiempo fue poniéndome en un lugar distinto al que estaba antes. Pero nunca perdí, creo yo, la sencillez del tipo de barrio, del tipo que se cruza con todo el mundo y tiene la posibilidad de hablar con todo el mundo. Surgieron un montón de, previo a estas elecciones que son el domingo, surgieron varias propuestas hacia mí, pero sinceramente no vi coherente hacerlo. No me parecía lógico tomar la responsabilidad y menos de ponerse una campaña al hombro con lo que nos estábamos jugando con el club. Obviamente que voy a continuar entrenando, acompañando. Más que nada quiero hacerlo no solo para acompañar a mis compañeros, sino para acompañar a Fede Costa, que tanto tiempo lo hizo de muy buena forma atrás mío y con buena cara, con buena vibra, con buena energía siempre. Es un buen arquero. Y es un buen arquero y creo que una de las decisiones por las que yo también analizaba la semana pasada, que sea este, el último partido mío, que se diera como se dio, la verdad que un afortunado, fue para que él después de tanto tiempo acompañándome tenga la posibilidad de poder mostrarse estos partidos para el entrenador. Tenés que ser tres años y medio suplente y él lo fue siempre con buena cara, entrenando, exigiéndose para exigirme a mí. Yo se lo valoro mucho y sería egoísta si ya tenía la decisión tomada de dejar de jugar, querer jugar estos partidos y no darle la posibilidad a él.